En Córdoba tenemos de todo. Tenemos una circunvalación histórica y al ladito nomás, tenemos un estadio tan mundialista como su nombre. Tenemos el orgullo de haber construido el rastrojero, el primer tractor de Argentina y la moto Puma. ¿Y sabes por qué tenemos? Porque hacemos. Porque hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos.